¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que según se nos ha informado también serán cuatro mesas en total, las cuales se instalan el día viernes, es decir, mañana 26 de julio en la misión diplomática. Los electores que realizaron su registro en esa oficina consular y están habilitados para votar por el CNE Panamá deben asistir con su cédula de identidad venezolana laminada para ejercer su derecho al voto. Es algo de información importante que nos han recalcado. También, por otra parte, se ha informado que más de 635 observadores internacionales han confirmado su visita a Venezuela para presenciar la jornada electoral presidencial del próximo domingo 28 de julio. Desde acá, de Panamá, se ha confirmado la participación de al menos 24 observadores internacionales quienes fueron invitados por distintas instituciones del Estado venezolano y estarían llegando al país para incorporarse al cronograma electoral establecido. Les menciono brevemente algunas de las personas que nos han compartido en un listado. Está el señor Héctor Alemán Esteves, quien es exministro de Gobierno, también el diputado Crispiano Adames, también Rubén de León Sánchez, que es el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, al igual que Pedro Miguel González, también del Partido Revolucionario Democrático. Y también en la lista se encuentra la exministra de Trabajo, Doris Zapata. En una lista extensa, estos son algunas de las personas que estarían participando como observadores en este proceso electoral en Venezuela. Es el reporte de Jorge Quiroz, TVN Noticias. Bueno, y reiteramos, 2000, ese es el número de venezolanos habilitados para votar desde Panamá este domingo 28 de julio. Y justamente durante su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino se refirió al impacto que podrían tener los comicios de este domingo en Panamá. Yo abogo por una solución democrática, respetuosa de la voluntad popular. Si eso resulta así, yo siento que vamos a tener un mejoramiento de la condición. Acuérdense que Venezuela es el 66% a la semana pasada de los migrantes. O sea que ese país aporta una cuota importante de personas al tránsito. Si la situación se mejora, pues es de deducir de que mucha menos gente va a querer aventurarse en ese riesgo de tránsito por la selva. Y hoy a medianoche concluye el periodo de campaña en Venezuela. La oposición realizará su cierre en Las Mercedes, al este de la capital, mientras que Nicolás Maduro invitó a sus seguidores a marchar de un extremo a otro de Caracas para terminar en una concentración en el centro. Ese es el informe, ya estamos a tan solo tres días para las elecciones en Venezuela.